Música Mi recito nos saluda, soy Kike Morales, vocalista de Betos Canarios y queremos recomendarles el canal de Youtube del Calentanito por ahí a toda la raza de Tierra Caliente, a toda la gente seguidora de Betos Canarios por ahí están los videos, presentaciones, bailes en vivo por ahí saluditos a toda la raza, ánimo Música 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 Música